Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En el Salmo 112, versículo 7, nos dice la Escritura, no tendrás temor de malas noticias, tu corazón está firme, confiando en el Señor. Que si te vienen a decir que pasó algo, un accidente, un familiar que está enfermo, que se va a morir, no tendrás temor de malas noticias. Yo rechazo siempre las malas noticias y digo, rechazo esa mala noticia y le pongo de tapa a ese frasco. Salmo 112, versículo 7, no tendrás temor de malas noticias. Hay gente que viven esperando malas noticias. Los gitanos viven manía persecutoria. Ellos siempre creen que se van a morir hoy, que hoy los van a matar. Por eso no son felices. Pero nosotros los creyentes no tenemos temor de malas noticias. Porque nuestro corazón está firme, confiando en Jehová. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.